muy buenas casas que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de cosas susima y como os dije en el vídeo anterior hoy toca liberar lo que son las las fortalezas los campamentos mongoles vale entonces estas cuatro zonas hay una más que ya completé vale que era la de bahía zamo juraría que la completé vale aunque creo que era la forja de komatsu y también el manantial y yo sí eran de eran campamentos mongoles pero bueno a ver eso los he liberado en la historia así que es lo que hay estos cuatro son más opcionales así que vamos a comenzar con el primero vale que es el campamento maderero no sé qué va a pasar porque no me acuerdo tampoco muy bien que hice las veces anteriores así que los vamos a liberar y ya está hostia eliminar general del campamento vale recupera los estandartes de sasimono recupera el metal robado y recompensa desequilibra porta escudos con ataques pesados en postura del agua joder chaval todo lo que hay que hacer aquí vale pues de primeras me voy a cargar así venga joder que menuda hostia pega el arco largo cuando picas con él o sea es que los los manda dos metros volando vale ya tenemos al primero aquí como no hay que ir tampoco súper sigiloso tampoco lo voy a hacer también os lo digo o sea ha dicho que tenemos que recuperar el metal los estandartes y eliminar al general uno menos en aquí hay otro 2 de 3 y aquí tenemos al tercero ya está la recompensa está conseguida venga va ahora vamos a ir a por mí vamos ya tenemos una parte hecha vamos a ir a por los demás ya saco no me la voy a jugar venga otro menos vale que es lo que teníamos que hacer que siempre se me olvida recuperar los estandartes y recuperar el metal robado ok pues vamos a por ellos venga vamos a cargarnos los atos directamente no me voy a molestar venga mira venga venga otro fuera hostia este no lo he visto vamos vale aquí no hay nada aquí no hay nada o sea no lo voy a abrir a para qué vale vamos a meternos dentro de las cabañas que en las cabañas normalmente o puede haber el metal robado o pueden haber cofres de estos bastante guays y no hay nada más verdad no me vais a dar nada más útil pues nada o fuera venga va donde estará el puñetero metal robado bomba de humo y también los estandartes tengo que liberar los estandartes vale a 50 metros hay un estandarte vale que me los van a ir marcando ok 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 vale vale venga va perfecto me han descubierto uno vale no me han descubierto varios jejeje venga va bueno venga venís a mí venís a mí venga venga a ver tú que vas a hacer pues nada si no haces nada ya hago yo vamos dime lo pienso vale más vale venga ala corriendo a por más vale vosotros muertos si mejor tú con esto vamos vamos me ha acabado vamos otro más metal robado lo cogemos vamos tú qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces ahí está perfecto ya hemos conseguido una de metal tenemos que ir a por el estandarte también es cierto parece ser que aquí hay bastantes cositas que hacer o sea estos no van a ser tan rápidos como las granjas vale estandarte de sasimono 1280 es que no he conseguido apenas ninguno pero vale al menos así sabré que así que conseguí el estandarte venga va a ver qué puede haber por aquí también puede que encontremos artefactos pero va a ser que en este no nada 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 a ver aquí qué puede haber mira otro cofre por mí de lujo vale flecha pesada perfecto nada esta la dejamos ya nos metemos por esta venga cero perfecto de puta madre vale ahí tenemos otro otro metal y aquí tenemos un asesinato fácil aquí tendremos otro asesinato fácil aquí se consigue de todo también os lo digo vamos a poner metal después de cargarnos a este otro de manera bastante fácil vale metal robado ya están todos perfecto estandartes de sasimono dónde habrá que los tengo que buscar mira este que está ahí tumbado sin hacer nada ala eso por hacer el vago la próxima está más atento en la próxima vida quiero decir vale por aquí nos vamos a meter ahora por aquí ya nos habíamos metido creo por aquí por dónde hemos empezado voy a ver el mapa a ver si salen más que va a ser que no vale los estandartes tengo que buscarlos venga chaval ay que me han visto venga va vamos a cargar los aquí está el el manda más a subir arriba a ver si aquí hay un estandarte no dónde estarán los puñeteros estandartes pasemos por debajo a ver qué pasa vale pues nada me gustaría buscar los estandartes antes de cargarnos al general sabes más que nada pues mira artefacto mongol de estos tengo algunos más porque también es cierto que los en los sitios estos territorios mongoles más pequeñitos pues los puedes también conseguir vale vale pues muy bien uy que me he metido en tu en tu descanso ¿verdad? que pacha venga vamos si no es para nada tampoco en serio venga va a ver lucha en tu puertelillo vamos ahora sí ahora sí ya está pues ya solo quería coger los estandartes que ya me los acaban de marcar ahora mismito parece ser que están dentro de las puñeteras tiendas a ver no se puede entrar por algún sitio más guay vale vale solo queda ya un estandarte menos mal que te los va guiando en caso de que tal así es más fácil vale vamos a subir por aquí y estará dentro de esta cabaña vale pues venga va estandarte vale pues ya está destruye las reservas de pólvora negra esto es nuevo esto los otros antiguos no me ha pasado a ver y qué tengo que hacer pues ahora habrá que salir por patas no joder ya te digo vale pues ya está campamento incendiado muy bien muy bien vale esto ya da más puntos o sea directamente la leyenda crece ahora soy el guardián vengador y un punto de determinación más de puta madre y la vida también aumenta joder es todo ventajas vale pues venga y tengo 7 puntos de habilidad a todo esto bueno vale talismán de sosiego imperceptible las bombas de humo restauran un 25% de tu salud muy bien pero punto de técnica vale esa era la la razón por la que iba a hacer esto vale y 2 de oro ya puedo mejorar la katana perfecto ves y todo esto se despeja que de puta madre vale vámonos al siguiente que es el campamento otro campamento maderero joder los demás son todos campamentos madereros no verdad vale vale pues nos vamos a ir para acá todavía no puedo tengo que esperar a que pase esta escenita vale ahora ya si ya puedo pues venga vámonos a la mansión viento salado y de la mansión viento salado nos vamos a destruir otro campamento maderero si es que vamos a ver donde tenemos que ir en que dirección vale para allá está cerquita además este era un asentamiento de los mongoles que ya he conquistado la verdad o sea pero claro eso ya lo hice fuera porque no me parecían interesantes simplemente es conseguir destruirlos a todos y fuera o sea es como hay 3 niveles sabes están los campamentos normales los fuertes y luego las granjas que estas son supuestamente los más difíciles además es que si lo ves vale recupera más estandartes vale mata un enemigo que investiga un carillón de viento vale a ver como cojones hago yo eso a ver no voy a comenzar enfrentamientos mierdas varias así que me voy a esconder por aquí hostia vale el arquero de los huevos vale ya está un problema menos vale donde está el cabronazo ahí vale como le hago tengo que intentar ocultarme para que no me vea ahora voy a buscar el carillón de viento que aquí no está sino que estará aquí vale vale no creo que no ha servido verdad ah pues si ha servido porque se ha quitado así que pues ya está de puta madre voy a quitar eso y voy a poner la bomba de pólvora libera a los prisioneros y elimina al general vale venga va venga va venga va ahora vas tú tú tranquilo que ahora vas tú tú no te preocupes tú no te preocupes va otro más no o no mierda no ha llegado no ha llegado me hubiera molado matarle así de improviso pero no me ha dejado vale allí que hay a todo esto los estandartes es así mono vale venga va vamos a por ellos o a por él mejor dicho vale aquí prisioneros también pues venga va perfecto a este me lo cargo que dices bueno ya está vale este ya está también ya solo queda este ya tenemos a los prisioneros liberados vale que pasa que se te están escapando macho que te van te van a matar te van a matar si yo te voy a matar vale a ver más estandarte este es así mono ¿dónde están este va a ser más rápido ahora que lo pienso si ahora quedan solo los estandartes venga no me creo tío que no me hayas visto la madre que te parió vaya aquí me he metido en un momento me he llevado un un venga va va por el otro mientras me persiguen coño y este y este ¿cómo se ha levantado? hostia puta vale venga va hostia aquí hay muchos aquí hay muchos venga va venga va este menos ya vamos pero que me estáis contando chavales venga va ya me habéis tocado los huevos bastante vale vale ahí está ya está vale quedan los estandartes ¿verdad? ¿dónde están los siguientes? me gustaría saber dónde están a lo mejor ahora cuando me vaya acercando a uno lo conseguiré saber porque no me apetece ahora ponerle a buscar estandartes como un loco vale aquí hay uno mira vale ya que estoy voy a voy a ramplar con todo lo que vea mira documentos incluso ¿ves? vale ¿qué espera conseguir un simple monje como yo al mantener una crónica no mantener una crónica de mis conversaciones con Kutong Khan lo que esto es el de documentar sus palabras y gestas como una contravedida entre la lógica de desconfianza de la gente de Susima y en pro del entendimiento mutuo para por ende prevenir más derramamiento de sangre o vale el Khan se muestra con la mejor de las disposiciones ante estas conversaciones inesperadamente franco en muchas cuestiones más solo yo un mero traductor y para colmo japonés vale su ambición es tan ilimitada como la de cualquier Shogun tiene una gran conciencia de la historia así como de su lugar en ella así mismo está deseoso de aprender más sobre nuestra cultura y nuestra historia que hombre tan intrigante vale nos queda un estandarte macho apareces así tan de repente vamos a ver más casas porque ves nos podemos encontrar cosas guapas vale bomba de humo nada y aquí que más puede haber hierro nada más vale pues nada venga postura del agua oye que me estaba yendo hacia un lado vale muérete vamos 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 vale ya me han aparecido donde está el estandarte ya ha dicho venga que ya no quedan enemigos vamos a ir a donde estés que es por ahí y ya está creo que este sitio lo acabo de ver ¿verdad? o está por fuera ¿no? bueno pero mira me encontré esta caja eso está bien vamos a meternos dentro pues juraría que aquí he entrado ¿verdad? o sea y no he visto el estandarte no yo creo que no he entrado aquí yo creo que en esta no he estado porque no me he dejado tantas cosas o sea es putamente imposible pero bueno ya está todos los estandartes conseguidos así que ahora destruye las reservas de pólvora negra que están a 30 metros 30 metros ¿de dónde? ahí pues venga una cosa ya y va a correr que esto va a estallar ahí está ya dejas una antorchita ¿vale? y esa antorchita va a hacer esa pedazo de hoguera muy bien muy bien muy bien me parece perfecto venga va leyenda aumentada por el objetivo adicional pero como veis no aumenta gran cosa vale punto de técnica perfecto dos de oro eso también está muy bien tengo ya nueve puntos de técnica tío y no sé en qué cojones gastarlos vale y está todo el campamento pues he hecho una mierda aunque si le echo una vueltecita sin matarme creo que puedo conseguir aún cosas ¿no? o no voy a tener que explorar bien entonces estos sitios antes de quemarlos porque posiblemente haya perdido bastantes cosillas pero bueno como he ido explorándolos básicamente de camino o sea yo creo que tampoco ni tan mal voy a ver ese sitio último a ver si hay algo que por lo visto sí pero yo creo que lo he explorado lo suficiente o sea sí de sobra de sobra porque tengo 2700 provisiones o sea tengo provisiones ya para toda una vida vale pues vamos a ir a otro astillero que tenemos que destruir valga la redundancia vale y luego el otro es un dojo es liberar el dojo no es un astillero como tal así que debería ser otro tipo de misión diferente me imagino así que venga vamos para allá y ya después de esto ya sí que sí empezaremos Toyotama además estos capítulos son un poco más largos a la que lo pienso los de destruir castilleros y las granjas pero bueno mejor en parte aunque os voy a ser sincero me siento muy cómodo haciendo vídeos de media hora lo que pasa que tampoco quiero que la serie dure 4000 daños pero me viene muy bien porque me da más tiempo a mí para otras cosas vale a ver ¿qué pasa con los cerros? opa cerdi venga va uno menos vale y el otro se ha pirado ¿verdad? ah no el otro sí el otro se ha pirado y el otro creo que se ha caído ah no vale pensaba que se ha caído por ahí pero no vale perfecto pues venga ya con eso hecho y obteniendo unas pocas pieles de depredador más o saltajo vale venga ¿qué va a hacer aquí? estandarte mata a un enemigo con un golpe celestial vale libera a los halcones esta vez voy a hacer enfrentamiento porque eso me da igual venga vamos además necesito determinación aunque la tenía al máximo pero bueno también así me quita las cosas como son ala ¿alguna queja? no ¿verdad? pues nada pues me meto para dentro y me pica la nariz un huevo vale a ver ¿ves? ya está conseguido jejeje ala este se ha acojonado ¿no? o sea me ha visto hacer eso y ha dicho hostia vale estandarte es así mono aquí tengo uno pues igual voy a matar más con esto venga mira mira es que se acojonan tío se acojonan venga vamos ahí está es como que se acojonan mazo me mola vale vamos a abrir alcohol liberado vale estandarte de sasimono que he visto que ha encontrado otro vale que está por ahí me da suda yo yo voy a saco ahora ya ya me da suda mira otro que va a matar hostia a ver la postura de la luna que estos son buenos para este tipo de peña vamos vale ya está eliminados este me va a ser fácil ahora que lo pienso o sea tampoco que hacer gran cosa vale ahí está el general que voy a poner ahora mismo a saco aunque antes no sé por qué estás mirando a la nada debías estar mirando más a lo que hay por aquí cerca pero vale tú a tú y yo otro estandarte vale ahí está el líder me la pela un poco mira no me toques las narices vaya se me ha ido cofrecito esto si lo cojo aquí estamos aquí que más hay documentos más documentos anoche mientras quedamos una variedad de los saque más exquisitos Koto un can compartió su punto de vista sobre la política y historia de Tsushima disertamos largo y tendido sobre las rivalidades internas de los nagao las tensiones entre los adachi y kikuchi las razones de la victoria de Shimura sobre yarikawa como si llevase viviendo décadas entre nosotros más tarde confío su interés personal aquí tras la conquista de Gorieu Gorieu si lo he dicho bien joder el mismo Kublai Khan le encomendó a Koto la conquista de Japón si tiene éxito en la empresa su nombre ganará en gloria y le permitirá competir por el título de Gran Khan no sé preguntar si tenía intención de derrocar a su primo Kublai más creo que esa fue su insinuación o sea vamos que no es el emperador de los mongoles pero quiere serlo o sea las cosas como son venga chaval a la mierda de líder el coño venga ya casi a ver por aquí habrá más no aquí estará lo que tenemos que destruir seguramente luego tengamos que volver aquí e incendiar esto vamos a por los salpones ¿verdad? vale pues venga vamos a por ello aquí no había nada ¿no? venga va perfecto salto inigualable macho vale vamos a entrar en las casas a ver que puede haber vaya a ser que justo me deje algo que luego se incendian se incendian no las casas no yo vale las casas quiero que se incendien las casas y nos perderíamos estas cajas tan bonitas y que tienen tantas cosas nuevas así que vamos a ir con vale vale aquí más vale ya he visto dos halcones creo que son tres ¿no? o cuatro no sé pero bueno la munición está por el máximo onda yo creo que no había más vale ahora vamos a por el otro halcón y luego solo quedará el estandarte y ya acabaríamos también este sitio vale aquí no hay nada más este hierro en esta otra que pueda haber otra cajita de estas dos guapas en serio tengo ya tantas provisiones que no voy a saber qué hacer luego con ellas y es que en parte no necesito actualizar nada es que muy bien con lo que llevo o sea tampoco quiero ir súper mega chetado a la siguiente zona o sea me las estoy apoyando bastante bien y tengo 10 habilidades por gastar o sea cuando lo tenga todo o sea voy a ser la puta hostia vale a ver ya solo queda eso el el estandarte en parte me está dando mucha pereza buscarlos pero es que ya no sé dónde cojones estará aquí no creo que esté aquí ya he buscado voy a volver al barco igual está en el barco y estoy yo dando vueltas por aquí como gilipollas o está por ahí mira encima hay una caja o sea o ahí pero es que no me ves tío tan sigiloso voy si voy corriendo tío como si no hubiera un mañana venga va haz provisiones yo no voy a decirte que no a ver si estará por aquí por aquí hay un puñetero estandarte me cago la puta en busca del estandarte perdido vale por ahí creo que ya cogí uno de esa zona es que no creo que esté por aquí sería demasiado obvio oh míralo vaya me voy a tener que callar la boca un rato y las reservas de pólvora creo que estaban aquí ¿verdad? sí, ¿no? pues venga ya está ya está ahora ya sí me puedo lanzar al agua porque prácticamente ya he visto todo lo que había por ahí así que venga ya está ya jejeje y ya con esto venga tira la la antorchita que va a hacer un super mega incendio aquí ala astillero destruido ya solo nos queda una punto de técnica más otro punto de técnica que nos van a dar ahora en breve también te lo digo o sea ya van 10 puntos más el que recibiré ahora 11 más el que conseguiré ahora 12 13 puntos de técnica es que no voy a saber qué hacer con ellos te lo juro punto de técnica conseguido vale 2 de oro a mí lo que me más interesa es el oro para mejorar la espada venga vamos machote venga despiértale anda que ya nos queda solo uno vale eso ya libera toda esa zona vale y eso nos queda el dojo odawa que creo que es lo primero que descubrí y va a ser lo último en hacer soy la hostia tío soy la hostia creo que fue el primer sitio de mongoles que descubrí que lo dejé en plan ya lo haré y al final me lo he dejado para el final tomar por culo como un champion a ver vamos en la dirección correcta ¿verdad? ah pues no digo es que veo que no baja mucho el medidor de los 160 metros vale pues a ver ya que nos piden aquí ya lo hacemos y lo dejamos por hoy y después ya me dirijo sí o sí directo a por los a por toyotama a lo mejor el primer acto es más largo y luego son más cortitos que no lo sé pero bueno vale solo tengo que recuperar los estandartes de Sashimono y ya está buena mierda ¿no? vale al menos va a ser corto a lo mejor en parte también es corto por porque era el primero ¿sabes? y no hay gran cosa que hacer aquí venga va no me ves ahora sí venga chaval vete para tu caza o sea fíjate si serán cutres aquí que seguramente no tengan ni general o sea simplemente coja los estandartes y a tomar por culo pues nada ¿qué me ha visto? ha visto ese a tomar por culo creo venga va va por los siguientes es que no pienso en ir con sigilo me cago en la leche es que hijo perra se ha movido el último segundo venga anda anda venga va pobre nita por mi venga que me fue enfrenta a todos si queréis es que mira es que me los cago con nada así que si nota que estos son los primeros venga va postura 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 listo venga va mira espera 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 que os quiero matar a los que jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje todavía tengo un montón de puntos de habilidad para, ¿sabes? O sea, es que es lo más curioso de todo. ¡Coño! ¡Anda! Ese te pasa por aparecer de golpe. Que te has llevado un navajazo. Vale, aquí hay otro... ...estandarte. Venga, va. Este vídeo, o sea, empecéis solo habiendo encontrado uno y que lo encontré de casualidad, y ya llevo 14, tío. O sea, igual es que en estos sitios es donde están los estandartes. Venga. Te voy a matar porque me gusta la piel salvaje que vende, ¿sabes? Pero me estás tocando mucho la moral. Venga, va. ¿Dónde está? Ahí. Alguien me está disparando flechas y no sé desde dónde. Y por la velocidad, o sea, por el sonido, está a tomar por culo de mí. Me está disparando. O sea, tiene los huevos de dispararme. Venga, va. Vamos a coger cositas. Y esto a mí me gusta mucho. Bomba de humo tengo al máximo, ¿no? Pues venga, va. De aquí voy a coger flechas que creo que no tengo. Ah, pues sí tengo. Joder. ¿Qué me falta a mí ya? Que aparezcan, sí. Anda. ¡Uy, va! O sea, solo eres tú el que queda. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Era tú el único que quedaba. Vale, por aquí ya está todo. Creo que el dojo no lo incendio, ¿no? O sea, estaría un poco feo incendiarlo. Más bien, voy a mirar si hay por aquí más cositas y fuera. Venga, va. Vamos. ¡Uy! Nada, por aquí... Ya es que ya que estoy pues voy a mirar un poquito, ¿sabes? Aunque voy bastante bien de todo pero en el momento que empiezo a mejorar cosas los recursos... Sobre todo las provisiones, tío. Las provisiones parece que puedo tener 400.000 pero es que luego no me duran una mierda. Conversaciones con el Khan 3. Vaya semana más interesante. Cotton Khan tiene cautiva al señor Simón en el castillo Caneda. Me contó en confidencia que el antiguo Jito es más valioso para el vivo que muerto. De hecho, Cotton planea hacerle una oferta. A través de espías e informantes Cotton sabe que las ambiciones de Simura van más allá de Susima. También conoce que su esposa y vástagos murieron de forma prematura y trágica así que carece de heredero. La oferta de Cotton si se une a la causa mongola Simura será Sokun. ¡Ustia! Para gobernar como la mano derecha de Cotton y junto con Gyorio asistir a Cotton a la hora de derrocar a Kublai. Cualquier hombre que se le ponga en el camino de Cotton Khan probará ser un necio y por lo que llega a mis oídos puede que Simura sea muchas cosas más no un necio. No sé yo si va a haber si va a ser un necio o no pero creo que no se ha unido. Venga va vamos a ver si entraremos aquí que no hemos llegado creo. Aquí estará ¿no? Me imagino. y si estoy mirando por si más cosas pero ya veo que no así que ya ah pues si vamos a incendiar a si lo vamos a incendiar y mira me dan una segunda montura pues vamos a buscar todo lo que podamos de estas cosas ¿vale? porque otra caja que hay aquí bien maja no la podemos desaprovechar pero bueno yo creo que ya yo creo que ya sí nos tendremos que ir de aquí porque ya lo hemos visto si no todo casi todo y no voy a perder más tiempo así que vamos a acabar el vídeo con una buena explosión venga va venga va al lío nos vamos quiero ver como estalla eso ¡pum! ¡sé! ¡oh! ¿qué ha pasado aquí? ¡un duelo! si hay un duelo yo voy a prepararme saca la espada machote que vas a saber lo que es probar el feo acero de aquí ¡tacán! venga va vale tú tranquilo ¡vamos! a ver si te puedo derrotar cuando quieras con esta técnica tío y ya está libera el doyogawa pues ya está liberado vamos que tampoco yo que sé otro punto de técnica ya tengo 12 13 si es que tengo un montón de puntos de técnica no sé dónde gastarlos pero bueno ya les daré uso no sé en qué pero ya les daré uso una lucha por la isla he conseguido un trofeito seguramente sea por liberar todas las zonas de Izuhara punto de técnica vale y dos de oro o sea a mí lo que más me interesaba de estas misiones es ese loro venga ya está ¿no? ahí está pues ya está todo liberado no sé si podré hablar con alguien por aquí voy a probar por un casual aunque yo creo que no yo creo que no simplemente se quedan incendiadas las zonas han arreglado un poco las puertas y poco más aquí ahora hay un mercader no sé si me dará cosas conjunto de espadas no yo creo que no me va a dar nada es más no salía como si me diera algo nuevo así que le dan por un rato yo creo que no me van a dar nada así que casters ah sí vale ves ya decía yo si es que si me muevo un poco alguno hablará venga ves que me cuentas tú y ya lo dejamos vale pero que no me ha dicho nada interesante como quien dice pues nada lo que sí podría hacer a lo mejor ahora que estoy aquí y tal joderito todo esto madre mía todo lo que me han dado aquí me voy a buscar otro sitio de esos a ver si me van a dar otra vez 4.000 cosas la madre que los parió si lo tenía en calla madre mía vale voy a hacer una cosa antes de dejarlo vale que va a ser esto de aquí vale que es monturas vale que me va a ir dando que es en la forja de komatsu ya está todo liberado sí prácticamente hostia se explora hostia si liberas todas las zonas se completa el mapa porque ahora está el mapa completo no me jodas si o sea se ha liberado todo el mapa por de puta madre mira eso es una cosa que no sabíamos y ahora ya lo sabemos o al menos lo sé yo vosotros igual también ya lo sabíais pero me la suda es una cosa nueva que me ha gustado y creo que puedo conseguir dos monturas para caballo así que quiero verlas y ya hago eso y ya sí que sí vale pues lo dejamos venga va a ver los estandartes que me vas a dar por los estandartes que me vas a dar a ver vale si te da Estándar estáis Para que veas Vale Carrera al raso Se dice que esta montura es como surcar un cielo sin nubes Vale Si le digo otra vez, ¿qué pasa? Un saludo Vale, verano fugaz Vale, pues ya está, ¿no? O todavía hay más Vale, pues No sé si a lo mejor Se podrá Es que tengo 3200 provisiones, tío O sea Vale, nuevas técnicas disponibles Si lo sé, si lo sé Ya sé que tengo tal Pero es que mira todo lo que tengo O sea, es que si con esto no puedo mejorar nada Me cago en la hostia El problema es, pues eso Que me da pereza Y ahí está Que si mejoro más las espadas y demás Es que va a ser súper fácil este juego Aquí, ¿qué hay? Creo que es la artesana de arcos Puede ser la artesana de arcos Ah, no, la herrera Nah, esto pasó Pues lo he dicho Ya lo voy a ir dejando aquí, ¿vale? Ya que está todo esto prácticamente visto Lo vamos dejando Y en el próximo capítulo ¿Vale? A ver, yo por mi cuenta Voy a explorar todas las interrogaciones que faltan ¿Vale? Porque faltan unas cuantas Y luego ya después También haré la misión que había por aquí Pero vosotros el próximo capítulo Es ir a Akashima Y ver lo que pasa, ¿vale? Esto quiero hacer posible Hacerlo como nosotros Por un lado aparte, ¿vale? O sea, tengo que hacer las misiones principales Que serían Esta Esta Y esta ¿Vale? O sea, así os lo digo Y luego ya después Pues ya iré haciendo Los siguientes relatos Y todo ese rollo Pero yo me voy a centrar ahora mismo Otra vez En la historia Así que, casters Con esto Me despido Y lo dejamos Por hoy Así que, casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Agradecería un gran like Si por un casual de la vida No estoy suscrito al canal Sabéis que podéis hacerlo Aquí al lado Te pincháis Suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao